Música Oigan señores, oigan señores No sé lo que va a pasar cuando llegue el día Que llegue hasta el hombre, el juez enviado de Dios Que se llama Jesús, que se llama Jesús Él trae un garrote, él trae un garrote También un machete, pa' cortarle la lengua a los habladores Cuidado señores, cuidado señores Ahora es el peligro Porque dicen que trae guantes de boxeador Un garrote a los hombres Aquello bandido Que lo tiene pedido de los pies al cobote Que no haya sorpresa, si usted es ateo Conviértase pronto, que Dios lo proponga Que el día que Cristo, inicie su juicio A usted no le vayan a volar el cobote Cuidado señores, entra de un garrote También un machete A usted también un machete A usted también un machete A usted apartarle la lengua a los habladores Si está bien armado, si está bien armado Si está bien armado, el machete y un garrote Si usted no quiere ser víctima Váyale rezando a Santa Dolores Cuidado señores, entra de un garrote También un machete Pa' qué, pa' cortarle la lengua a los habladores Hay de aquellos que juegan con la religión Eso será lo primero No se salvarán, le volarán el cobote Cuidado señores, entra de un garrote También un machete Pa' qué, pa' cortarle la lengua a los habladores A usted no le vayan a romper el cobote Arrepiéntase pronto ya Que la Biblia lo dice y Dios lo propone Cuidado señores, entra de un garrote También un machete Pa' qué, pa' cortarle la lengua a los habladores Que la Biblia lo dice Y a la jovencita que se van a vestir Se viste en tu oscuro y serán tus abrazos Las que van sin permiso, se convida a rezar Será su castigo, que le tocará Mirados señores, que trae un parrote Dame pa' qué, a cortarle la lengua a los habladores La señora que está siempre veleteando ¿Por qué no les corta la lengua y se va? Por eso, redadoras, tendrá su castigo Morirán de rodillas, que le voy a arrastrar Mirados señores, que trae un parrote Dame pa' qué, a cortarle la lengua a los habladores Mirados señores, que trae un parrote Dame pa' qué, a cortarle la lengua a los habladores Mirados señores Mirados señores, que trae un parrote